La Consejería de Empleo de la Junta y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presiden la nueva Comisión Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que abarcará un programa de objetivos que incluyen 43.700 actuaciones de inspección y habilitación para 2018, un 3% más que el año en curso, en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad social, empleo sumergido y trabajo de extranjeros. De ellas, 19.045% del total pertenecen a la Junta de Castilla y León con un doble ámbito, prevención de riesgos laborales y relaciones laborales. Nos interesa mucho esa materia de relaciones laborales. ¿Por qué? Porque estamos actuando básicamente con cuatro objetivos esenciales. En primer lugar, evitar el fraude en esas relaciones laborales y, por tanto, se trata de evitar que haya contratos temporales donde tienen que ser contratos indefinidos. Esto nos permite transformar a través de estas inspecciones contratos temporales en contratos indefinidos. En segundo lugar, evitar los contratos a tiempo parcial cuando son contratos a tiempo completo. El regular bien las horas extras cuando no son horas extras, sino parte de la jornada habitual o tendrán que haber creado puestos de trabajo nuevos. Y, en cuarto lugar, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por su parte, el subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, ha querido destacar el aumento de calidad del empleo desde el año 2012. Una calidad que se ha visto reforzada por el Convenio de Colaboración en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, suscrito por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, en febrero de 2017. Creo que hay dos indicadores clave desde el punto de la mejora en la calidad en el empleo. Uno es el empleo aflorado. No podemos decir que hay derechos si no hay contratos. No hay jornada máxima, no hay salario mínimo, no hay vacaciones, no hay derecho a prestaciones sociales si no se tiene un empleo. Y el empleo aflorado en Castilla y León es un empleo importante desde que se puso en marcha, desde el año 2012, el plan de lucha contra el fraude. Casi 17.000, más de 17.000 personas se han incorporado al mercado del trabajo, personas que estaban sumergidas en la economía irregular. Y que si hacemos un breve cálculo, se ha reducido el paro en 17.000 personas en Castilla y León en el último año y están estos 4.000, 3.400 personas que se han incorporado con derechos con un contrato al mercado de trabajo, pues prácticamente un tercio de esa bajada del paro en general es una aportación que se hace por parte de la Inspección de Trabajo al incremento en la contratación y en una contratación regulada, una contratación con derechos. Entre enero y octubre de 2017, el número de contratos de duración determinada transformados en indefinidos se ha incrementado en un 3,4% más que en el año 2016, cuando tan solo se transformaron 3.447.